en esta linda tarde en la Casa de la Bendición. Bueno, cuéntenos un poco cuál es la expectativa del día de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad que también nosotros estamos muy contentos. Y en la anterior vez que nosotros estuvimos con ustedes le contábamos que, bueno, como iglesia, que es una institución y como toda institución, es un soporte en medio de esta sociedad. Y, bueno, nosotros tenemos un rol, una función que cumplir, obviamente de predicar. Sabemos que hay una sociedad que lo necesita. Y nosotros tenemos la herramienta que es la palabra de Dios. Y, bueno, hay otras muchas cosas que seguramente vamos a estar trabajando en esta linda ciudad de Salto. Hermosa. Bueno, quiero que me cuente un poco quién... Bueno, sabemos que está su esposa, obviamente, que ya la conocemos. Pero, bueno, hoy está también acompañado por otras personas, además de las que ya están afuera, que vimos ya varias gente que se ha acercado. Ellos son nuestros pastores, son nuestros mentores, son nuestras cabezas. Está la pastora Verónica Gliget, está el pastor Ezequiel Gliget, está Débora Lorenzo Gliget. Ellos son los pastores de la Casa de la Bendición. La Casa de la Bendición son aproximadamente unas 100 iglesias en diferentes partes de todo el país. Y, bueno, una de esas es Salto. Y ellos son los pastores. Ellos vendrían a ser como los líderes de ustedes, podríamos decir. Ustedes pastorean, recordemos a la gente, en la ciudad de Junín. ¿Verdad? Perfecto. ¿Y ahora? Tal cual, es así. Exacto. Y ahora van a pastorear nuestra ciudad también. También. Vamos a estar en este lugar. Estamos trabajando en Junín y también vamos a estar trabajando en la ciudad de Salto. O sea que ustedes van a tener ese viaje todos los fines de semana, las reuniones, ¿cada cuánto se van a dar? Los horarios son los martes, reuniones generales, miércoles y domingo a las 19 horas. Ok. Y sí, estamos en contacto diario. Estamos a tiempo completo nosotros. Así que nosotros estamos viniendo toda la semana dos o tres veces a Salto. Ok. Bueno, la verdad que gracias por estar con nosotros. Y obviamente también les agradecemos que puedan contarnos un poco de, bueno, esto que yo les preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que tienen con respecto a nuestra ciudad? Y si ya la conocían de antes. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Débora. Y bueno, la verdad la primera vez que vengo y muy contenta y muy expectante con lo que Dios va a hacer en este tiempo, ¿no? Usando la vida de los pastores Bordón y también a toda la iglesia. La iglesia en sí es querer restaurar familia, ayudar a los que están mal, a los enfermos, sanidad en el alma y también en el corazón y también en el cuerpo, ¿no? Y estamos expectante a que Dios va a hacer cosas grandes en esta ciudad a partir de este día. Ok. Bueno, Pastor, quiero que me cuente un poco, ¿no? Esto sobre su expectativa, pero además, ¿qué significa estar a cargo de tantas iglesias? Como bien nos contaba el Pastor, están a cargo de, creo que son 90, ¿verdad? Me dijo, 90 iglesias. Y esto, ¿no? ¿Qué los atrae hasta nuestra ciudad? Bueno, un gusto saludarlos. Mi nombre es Ezequiel Glichet. La verdad que es, voy a hacer un juego de palabras con los nombres, es un salto para la casa. Total. Porque la Casa de la Bendición es una casa que tiene las puertas abiertas para, como decía bien mi esposa, para gente con necesidad, que tienen problemas familiares en la salud. Tenemos las herramientas para que ellas puedan ser restauradas, sanadas, bendecidas. Es la Casa de la Bendición. Acá van a encontrar bendición. Bueno, esto que dicen, ¿no? Ambos y que afirman. Digo, entonces, ¿puede venir cualquier persona a la iglesia, a la reunión, en los días y horarios que hay reunión? Así es. Así es. Niños, jóvenes, adultos, familias, vengan a la casa. Están las puertas abiertas, los días de reunión, pueden acercarse. Es para todos. Es un lugar público. No es un lugar privado, sino que es un lugar que venimos a, entre todos, en una comunidad, a buscar la ayuda del único que puede sacar no solamente una familia adelante, un problema familiar, sino una sociedad. Creemos que es una pata fundamental. La iglesia sobre una sociedad con todo lo que se está viviendo y Dios, sobre todo, que gobierne nuestro país. Bueno, nos van a reiterar, entonces, los días de reunión y la dirección, sobre todo, para que la gente que está escuchando se acerque, ¿verdad? Te digo, los días martes a las 18 horas hay reunión de oración. Los días miércoles, 19 horas, reunión general. Los días sábados, a las 18 horas hay reunión de jóvenes. Los domingos, a las 10 de la mañana, reunión general. Y los sábados, a la tarde, a las 15, sector kit para los niños. O sea, estamos trabajando, así que los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Y bueno, los dejamos porque están, me imagino que a minutos de comenzar, ¿verdad? Sí, 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 a minutos de comenzar esta, y con muchas expectativas, esta inauguración que va a ser tremenda. Así que yo le agradezco mucho. Muchísimas gracias por estar. Son tan solícito, tan amables. Y bueno, Dios me los bendiga mucho.